Partidos políticos y candidatos tendrán hasta el viernes para desmontar la publicidad política instaurada mientras el proceso electoral. El martes será notificado del Consejo Nacional Electoral qué partido y qué candidato no han cumplido. Los partidos políticos y candidatos tendrán plazo hasta el viernes para desmontar toda la publicidad política. La Administración Municipal el día sábado iniciará el desmonte y la aplicación del decreto municipal. Claro que sí, en el decreto 89 del 2019 en el cual se reglamentó todas las condiciones de publicidad política, también que se ha establecido en el artículo 13 de ese mismo decreto que la publicidad política debe ser retirada dentro de los cinco días hábiles después del día de elección. Lo que quiere decir que el viernes a las 12 de la noche ya no debe haber publicidad en ningún espacio en el municipio de Arauca. Por lo tanto, pues estaremos atentos con el equipo de seguimiento para tomar las evidencias y informar al Tribunal de Garantías Electorales y al Consejo Nacional Electorales porque esto pues incurría en una multa a los partidos por incumplimiento de esta norma establecida. La secretaria de Gobierno Municipal Lourdes Castellanos dijo que a partir del tiempo vencido se iniciará un proceso administrativo. Procederemos a retirarla y con esa evidencia enviaremos a la inspección de policía para que inicie el proceso administrativo como está establecido en la norma. La funcionaria manifestó que los candidatos y partidos políticos deben de cumplir con el decreto municipal. Bueno, recordarles este cumplimiento del decreto en el retirar toda esta publicidad política, las vallas, los pasacalles, los morales, los pendones, invitarlos a que en el transcurso de estos días de la semana, como lo dice el decreto, procedan a retirar toda la publicidad con la que tenían para hacer su pedagogía y su publicidad política. Los murales también deben ser pintados dentro de los cinco diábiles luego del proceso electoral del 27 de octubre. Deben de retirarse. Todo lo que sea publicidad política, según lo estamos observando en el decreto, debe retirarse dentro de los cinco días hábiles después de la contienda electoral. Ya hoy estamos a martes, entonces el plazo se vencerá el viernes. El próximo martes, la Administración Municipal de Arauca enviará el reporte al Consejo Nacional Electoral de cuáles fueron los candidatos y partidos políticos que cumplieron con el retiro de la publicidad política.